¿Cuál es tu voz? ¿Onda, onda? ¿Onda, onda, onda, onda? Yo soy Javier Yo soy yo, yo soy María Con fuerza, con fuerza, con fuerza Soy Elisa Y juntos somos el equipo de Buena Onda del Colegio Constantinense y Nam Franco Bueno, el collage que tiene por título Los niños y su onda Es un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo Donde han sido involucrados Desde los niños más chiquitos Hasta los profesores más altotes Y tienen como finalidad Ver la problemática sobre la supervivencia Y el desarrollo infantil Claro, en sus tres ramas que tenemos El desarrollo temprano La maternidad segura Y la inmunización Estos tres temas son muy importantes Para que el crecimiento del bebé A partir de que está dentro del vientre de la madre Hasta cuando crece Sea fructífera y siempre tenga buenos resultados Muy bien Así que les invitamos a que vean nuestro collage Y bueno, esperamos que les guste ¡Gracias! 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 Gracias.